Bogotá, prepárate porque muy pronto llegará la Lupicom, un evento friki para toda la familia. En donde podrás encontrar exhibición de coleccionistas, concursos de cosplay, premio un millón de pesos al ganador. Zona Gamer, agenda académica, charlas, torneos, concursos y en tarima principal, tres invitados internacionales de lujo. Marcos Patiño, la voz del Ave Fénix, Ángel Lugo, la voz de Inuyasha y Reds, la colección. Además de un bulevar comercial, donde podrás encontrar piezas únicas para tu colección y todo lo relacionado al mundo friki. Te esperamos con toda tu familia, del 22 al 25 de febrero, lugar, centro de convenciones Cafán de la Floresta. Escríbenos ya y adquiere tu boleta. ¡Gracias!